Por eso somos de Extremo a Extremo. En las manos del Grupo Telemicro, la mejor televisión. De lunes a viernes, tus mañanas serán verdaderamente diferentes. Para que usted se mantenga super muñeca, gracias a las recomendaciones que le damos aquí en La Belleza Es Mía. Donde aprenderás todo lo que busca para ser mejor y más bella. Tú tienes que ser como lo que eres, un angelito caído del cielo, sin inhibiciones, mi amorzote. En tu espacio de variedad, La Belleza Es Mía. ¿Qué tenemos en la moda, a ver? Bueno, mi amor. La Belleza Es Mía. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por Telemicro Internacional. Para nuestros televidentes en la Isla del Encanto. Toda la diversión, el entretenimiento y lo mejor de la programación de Telemicro Internacional. Ahora, la puedes disfrutar en la frecuencia 31.5 de televisión abierta y por One Link a través del cable. El país vibra con el poder del grupo Telemicro y sus emisoras. Con la señal más clara y un alcance perfecto, cubrimos de música e información todo el territorio nacional. El norte, sur, este y oeste de la isla. Se extrevesen con las ondas de primera FM 88.1. Y qué buena, 103.9, San Juan de la Maguana. Y qué buena, Santiago y todo el Cibao. 105.5, Independencia FM 93.3, La Calle 96.3, Mortal FM 104.9. Y más de 80 emisoras. Porque nos gusta estar cerca de ti. Las emisoras del grupo Telemicro te acompañan donde quiera que te encuentres. Bueno mi gente, ahora sí, una agrupación compuesta por unos chicos, jovencitos ellos, pero muy talentosos, que tienen unas buenas composiciones. Vamos a ver la presentación de los muchachos de Mega Swing. ¡Gracias! 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 La próxima semana vuelve más de la música típica desde Jisguella, la Bella. Hasta la próxima. Desde ya puedes mejorar tu salud y el corazón de la medicina te enseña cómo hacerlo. Y para eso tienes que sintonizar cada domingo El Corazón de la Medicina, un espacio refrescante e informativo con segmentos dinámicos, consejos de salud, testimonios inspiradores y las últimas informaciones sobre los avances de la medicina. El Corazón de la Medicina, conducido por Rosarina Breton y el reconocido cardiólogo el doctor Eliezer Guzmán. Porque tu salud y bienestar son primordiales, mantenerlos es tu deber y también el nuestro. El Corazón de la Medicina, domingo a partir de las 5 de la tarde, por Telenicro Internacional. Un objetivo, un plan, una misión. Efecto Brush TV. Tienes una cita con el primer programa de Estética y Real Cambio Radical de la Televisión Dominicana. Un programa impactante, donde hacemos realidad tus sueños, transformando en belleza y armonía cada parte de tu cuerpo. Ya lo sabes, el arte y la estética se unen cada semana en Efecto Brush TV. Efecto Brush TV. ¡Gracias!